Habiendo hablado con los lugareños, puedo decir que no están satisfechos con el gobierno de la ciudad. Todas las religiones del mundo están representadas en la ciudad, excepto el budismo. Parece que para la gente aquí, golpear un saco de boxeo es como tomar un café. El siguiente alcalde de Mahachikala fue Ghassanov. Ocupó este cargo durante 10 meses. Durante este tiempo logró robar 40 millones de rublos y fue arrestado. Estoy seguro de que si los líderes de la ciudad trabajaran para la gente, sería mucho mejor. ¿Puedes decir eso sobre todo Rusia? Claro que sí. Hola amigos. Saludos desde San Petersburgo. Amigos, en este video vamos a contarles cómo los funcionarios del cuento impiden el desarrollo de las ciudades rusas. Sí, Jorge y su esposa Esbitlana recientemente regresaron de la República de Dagestán. Visitaron su capital, la ciudad de Mahachikala. Ahora voy a interrogarlo y él va a responder mis preguntas. Vamos a hablar de los méritos y faltas de este lugar. Por cierto, en español no hay videos sobre este lugar. Hacemos para ustedes un contenido único. Nos pueden agradecer con suscripciones, likes y comentarios. Quiero recordarles que también podemos ser apoyados por donaciones con la ayuda del sistema PayPal. De inmediato quiero decir, para que nadie se ofenda, que en Mahachikala hay lugares estupendos donde es bueno pasar el tiempo, pero hay inconvenientes. Los habitantes de la ciudad me hablaron de ellos y nosotros como verdaderos patriotas queremos que el pueblo ruso viva con dignidad en las ciudades rusas en buenas condiciones. Primero vamos a contarles qué es Mahachikala. Mahachikala se encuentra cerca de las estribaciones del Gran Cáucaso, en una estrecha franja de las tierras bajas de la costa occidental del mar Caspio. Hay unas 30 nacionalidades diferentes que viven en Dagestán, aunque algunas fuentes dicen que 60 pueblos. Todas las religiones del mundo están representadas en la ciudad excepto el budismo. La gran mayoría de la población, 85%, es musulmana. Mahachikala es un importante centro turístico, el centro de tratamiento y cura. La ciudad fue fundada en 1844 como la fortificación Petrovskai. El nombre se debió al hecho de que, según la leyenda, durante la campaña persa en 1722, este lugar era el campamento del ejército de Pedro I. En 1857 la ciudad fue renombrada en Petrovsk. En 1922 el nombre fue cambiado a Mahachikala. Este nombre fue dado en honor de uno de los organizadores del poder soviético en Dagestán, Meghamed Ali Dahadaev. El nombre viene de la palabra Mahach, forma abreviada de nombre Maghamed, y de la palabra Kala, en el significado ciudad-fortaleza. En 1870 allí se construyó un puerto artificial y 20 años más tarde la ciudad fue conectada por ferrocarril, habla de Cáfcaz y Bakú. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se construyeron la fábrica de petróleo y tonelería, fábricas de papel y tabaco y talleres ferroviarios. En marzo de 1920 se estableció el poder soviético en Petrovsk. Durante la era soviética la capital de Dagestán se desarrolló rápidamente desde la década de 1930 hasta la década de 1980. La población aumentó en más de 10 veces. Se crearon la infraestructura social básica, el sistema educativo moderno y las industrias básicas. Hoy es la ciudad más poblada del Cáucaso. Ahí viven unas 600.000 personas. Pues Jorge, dime, ¿cómo te gustó Mahachikala? Bueno, no me arrepiento de estar ahí. Esta ciudad tiene sus ventajas y desventajas. Es llamativo que Mahachikala no preste suficiente atención al entorno urbano. La ciudad no se puede llamar bien cuidada. Está parcialmente bien cuidada. No está limpia en todas partes. No es muy buena calidad de las carreteras. Y el transporte público también no es bueno. Es muy antiguo. El centro de la ciudad está en buenas condiciones. Hay parques agradables modernos, caes, búlvares. Pero todo cambia si te alejas del centro. La ciudad está cada vez más sucia y menos cuidada. No puedo decir que hay mucha basura en las caes como en algunas ciudades de Asia, América Latina o África. Pero es más sucia ahí que en las ciudades de Rusia Central. En algunas partes de la ciudad, cuando caminas, debes mirar a tus pies. Las aceras no están en buenas condiciones en todas partes. Las desventajas incluyen la abundancia de publicidad en las caes. Hay una gran cantidad de ellas. Es deslumbrante y estropea la ciudad. Muchas casas están en mal estado. Y en general, hay una mezcla de casas. Las casas pequeñas están al lado de las grandes. Nuevas con viejos. No hay unidad arquitectónica. Habiendo hablado con los lugareños, puedo decir que no están satisfechos con el gobierno de la ciudad. Si nos fijamos en la información de fuentes abiertas sobre los comandantes locales, mucho se vuelve claro. Oh sí, la ciudad estaba dirigida por personajes muy brillantes. Entonces, en 1998, Said Amir fue nombrado jefe de la administración de la ciudad. En junio de 2013, fue detenido bajo sospecha de organizar un asesinato a sueldo y condenado a cadena perpetua. El rector de la Universidad Estatal de Degestán, Murtasalí Rabadana, fue nombrado en su lugar. En abril de 2014, Rabadana renunció su puesto del alcalde interino de Mahajcalá a su propia petición. Bueno, qué extraño dejar un puesto tan bueno por voluntad propia. Entonces, fue reemplazado por otro hombre que también solo duró un año. En 2015, Musa Musaev se hizo el alcalde interino. Fue liberado de su cargo temprano porque fue condenado a cuatro años de la colonia por fraude. El siguiente alcalde de Mahajcalá fue Gazanov. Ocupó este cargo durante diez meses. Durante este tiempo logró robar 40 millones de rublos y fue arrestado. El actual alcalde lleva tres años en el cargo y sigue prófugo. Estoy seguro de que si los líderes de la ciudad trabajaran para la gente, sería mucho mejor. ¿Puedes decir eso sobre todo Rusia? Claro que sí. Jorge, dime qué te sorprendió en Mahajcalá. Bueno, me sorprendió que tantos caucásicos hablaran ruso entre ellos. La noche del primer día, que nací a un hombre local y le pregunté al respecto. Él respondió que muchas nacionalidades diferentes viven en Dagestán. Sus idiomas son muy diferentes. No se entienden y por eso usan ruso. Aquí todos saben ruso. Honestamente me sorprendió. Sabía que había muchos grupos étnicos, pero pensé que sus idiomas eran similares. También es interesante que en la ciudad muchas personas aman los deportes. Hay un montón de tiendas de deportes y hay un montón de máquinas de sacos de arena por ahí. Parece que para la gente aquí, golpear un saco de boxeo es como tomar un café. La gente aquí bebe muy poco alcohol. Muchos cafés no tienen alcohol. En algunas tiendas se puede encontrarlo, pero se vende solo hasta las 8 de la tarde. Y la elección es muy pequeña. El primer día compramos una botella de vino local, pero luego fue difícil encontrar un sacacorchos. Pero al día siguiente vimos un par de calles con varias tiendas cerca. ¿Qué lugares de interés se puede ver en Mahachkala? Bueno, hay muchas cosas que ver. Algunos turistas no creen que hay algo interesante. Así que van inmediatamente a otros lugares para disfrutar de la naturaleza. Yo creo que esta ciudad necesita algo de tiempo. Hay muchos lugares agradables. El mar, la playa, parques, arquitectura y museos. En el centro de Mahachkala está una de las mezquitas más grandes de Europa, Yusuf Bey Jami, construida según la imagen de la famosa mezquita azul de Estambul. Inicialmente fue diseñada para 6-7 mil clientes. Pero con el tiempo el edificio se expandió y ahora aquí se puede ahorrar 17 mil personas. Me gustó la plaza central de la ciudad. Es interesante que hasta 1952 había un templo del gran príncipe Aleksandr Nevsky. La iglesia fue consagrada en 1891. En 1952 sufrió la misma suerte que muchos edificios religiosos en Rusia soviético. La iglesia fue demolida. En la actualidad el edificio del jefe de gobierno de la República de Dagestán se encuentra en su lugar. También me gustaron las alfombras de mosaico en esta plaza. ¡Gracias! Guay. ¿Y qué hay de los museos? visitamos estos museos y nos gustaron mucho, histórico y etnográfico. Aquí hay impresionantes colecciones que muestran obras únicas de maestros locales y cuentan la historia de esta región y de sus habitantes. ¿Y qué hay de los mercados? En el este los mercados son siempre muy coloridos. Sí, visitamos un mercado en el centro de la ciudad, era horrible, quería comprar todo y mucho, era muy difícil controlarnos, un montón de comida deliciosa, frutas, verduras, quesos, nueces, miel, pescado, además todo se puede probar allí. Compramos un poco de nueces, son muy buenas aquí. Sobre la comida en Dagestán se lo diré en otro video. Ahí tienen sus propios productos únicos y en general la comida local es muy sabrosa. Muy bien. Amigos, vamos a seguir hablando de Dagestán en el próximo video donde vamos a contar sobre sus especialidades y lugares de interés. Y ustedes suscríbanse para no perderlo, pongan likes, apóyennos con donaciones si hay una oportunidad. Sí, escriban en los comentarios qué impresión tienen de este video. Es todo para hoy amigos, adiós. La vida es un viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!